Bienvenido a todo en subastas, el lugar de las oportunidades, mi nombre es Alejandro y te presentaré el top 5 de esta semana de los vehículos próximos a subastarse Número 5 Y en el número 5 tenemos al Mazda 6 Grand Touring 2014 con tan solo 33.152 km Con su motor 2.5 litros y su sistema Skype Active hace que brinde más potencia con menores emisiones y mejor rendimiento de combustible Sus vestiduras de piel, quemacocos, controles al volante, su ring 19 de aluminio Y su sistema de audio y vocé lo hacen posicionarse en el lugar número 5 de nuestra lista Aquí les dejamos algunas imágenes para que lo chequen Número 4 Y en el número 4 tenemos al Mini Cooper S Salt 2015 Con tan solo 19.382 km lo hacen posicionarse en uno de los cuatro primeros lugares de nuestra lista Número 3 Y en la tercera posición se encuentra el BMW X1 2013 Con 20.817 km Su motor 2 litros turbo Techo panorámico Cambios secuenciales al volante Y su color negro hace que sea uno de los carros más completos y elegantes de nuestra lista Número 2 En el segundo lugar tenemos al Infiniti G2013 Con tan solo 16.389 km Este carro cuenta con un sistema de presencia Esto quiere decir que sin necesidad de sacar la llave Puedas abrir y cerrar el carro Su motor V6 Control de audio al volante Y su calefacción de asientos Hace que tengas una de las mejores experiencias a la hora de manejar Cabe destacar que es uno de los vehículos más esperados y visitados Ahora si Lo que todos estábamos esperando En la primera posición se encuentra el Audi A5 2011 Con un motor de 2 litros turbo Sensores de reversa Quema cocos Controles de audio al volante Y con tan solo 24.807 km No te quedes con las ganas Ven y reestrénalo Visítanos en la página Todo en subastas Para mayor información O inimigo O O O O O